En primer lugar, gracias por estar ahí. Os lo agradezco porque evidentemente es una actividad la que os voy a mostrar que requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, en fin, tampoco voy a sacar las cosas de quicio. Y que, bueno, pues uno lo hace por capricho personal, por interés personal, pero también le gusta que los demás vean en qué consiste ese capricho y cuál es esa actividad. Pues en fin, con el vídeo quiero mostraros en definitiva qué es lo que estoy haciendo sobre aquel famoso mosaico de Mérida, el mosaico cosmológico y en qué fase de recreación o reproducción, como lo queréis llamar, está. Como podréis ver a lo largo de esta información que os voy a dar, veréis que estoy haciendo un dibujo de fondo, he pasado a una buena rapidez y se trata evidentemente de dar sombras a una figura. Yo os quiero mostrar el proceso completo o íntegro que llevo a cabo para la reconstrucción del mosaico, que como veréis al final, pues está en estos momentos a unas dos terceras partes de su totalidad. En este caso, lo que he hecho ha sido utilizar muy pocas capas para la realización de este mosaico, pero sí gran variedad de pinceles y muchas modalidades. En el caso, por ejemplo, de las pinturas de Santa María del Monte, lo que sí que hice fue utilizar muchas capas. Utilizaba una capa para los claros o blancos, otras para los colores oscuros, en fin. Utilizaba para cada fragmento, utilizaba de tres a cuatro capas. Aquí en este caso no. En este caso me conformo con dos capas, pero sí que utilizo pinceles. Los pinceles que se utilizan en Photoshop pueden modificarse de una manera increíble. Por ejemplo, ya que yo lo hago a través de una tableta, pues puedo modificar, por ejemplo, la presión y entonces hacer que los trazos tengan una punta muy fina y luego se ensanchen. Puedo simular la presión, pero también puedo simular la mezcla de los colores, por ejemplo, o puedo pintar con colores nítidos y puros en cada momento. En fin, toda una serie de posibilidades que hacen que yo pueda representar lo que es un mosaico. Hay que tener en cuenta que este mosaico tiene la característica de que tiene un cierto vidriado, lo que lo hace semitransparentes las teselas. Y además hay que tener en cuenta que no se va a quedar tal como yo lo voy a pintar, sino que le voy a poner un filtro que hará que simule esas teselas. Por tanto, creí que ese era el procedimiento más adecuado. El proceso y las herramientas tienen que ver mucho con el equipo que se tiene. Yo, por supuesto, mi equipo, aunque es bueno, tiene ciertas limitaciones. Eso quiere decir que tengo que emplear varios archivos y no puedo realizar todo el proceso en uno de ellos. Parece un inconveniente y en cierta manera lo es, pero no es definitivo, no tiene por qué marcar el trabajo. Así que sobre un dibujo lo más preciso y exacto posible, pues voy rellenando las figuras con tintas planas, con tintas planas con el color de base correspondiente. Aquí podéis ver el ejemplo de cómo he ido rellenando todas las figuras una por una y sobre ellas, sobre esas figuras, sombreo. Hago las sombras también lo más perfectas que puedo. A continuación, como veis que estoy haciendo aquí, dejo sólo la capa de dibujo y pintura exacta y precisa que voy a trasplantar a otro archivo, porque como ya os digo, la capacidad de memoria de mi ordenador es limitada, más bien del procesador o de la tarjeta gráfica para ser más concretos. Y sobre otro archivo que tengo ya preparado, corto y pego la parte que he copiado del archivo anterior. A partir de aquí, lo que hago es intentar rectificar aquellos fallos. Podéis ver aquí, por ejemplo, el dibujo de fondo sobre el que he pegado todo y el trozo que falta por terminar. Pues bien, sobre ese fondo, ahora voy a pegarlo y hacerlo con exactitud. A partir de ahí, pintaré, pintaré, rectificaré, modificaré todos los errores que vea. Por ejemplo, aquí lo que hago, porque me di cuenta de que era algo fundamental, es modificar el color de fondo. Y lo he pasado de un verde muchillón, que no me entonaba con lo que era el mosaico, pues le he pasado un verde azulón, que me imagino que es mucho más adecuado al propósito que tenía el pintor, representar aire. Como podréis ver, pues también en este, este es el momento adecuado para saber qué es lo que hay que hacer en el fondo de esas figuras. Pero claro, entendí desde el primer momento, porque así lo vi en los estudios que se habían hecho acerca del mosaico, que este constaba de tres partes fundamentales, una superior dedicada al aire o al cielo, como lo queréis llamar, una intermedia, la tierra, la naturaleza productiva también, en general, y una tercera, que es puramente, le digamos, al agua, pero que se hace a través de ella una especie de exaltación del imperio. Cuidado porque esto es una interpretación y puede haber otras, pero yo la he asumido así, y esta parte central, que prácticamente falta en su totalidad, es decir, que es creación, es creación de los eruditos y que yo solo he hecho que recoger en gran parte lo que he leído, o bueno, pues lo he pintado con el color de la tierra, que además creo, en los pocos fragmentos que quedan, que es el color que le ha querido dar el artista. Pues bien, dentro de esta parte ya se ve que hay más variedad, más tonos, en fin, no es una parte como el aire, como la parte superior, que era de un continuo tono o color, un continuo tono o color, y que, evidentemente, su propósito es simplemente resaltar esa parte celeste. Ahora, pues hay que detallar algo las rocas y el suelo. A ver, también hay que pensar, cuando se hace esto, qué propósito final tiene el mosaico. Evidentemente, yo creo, creo que es simplemente, o simplemente, bueno, o a lo mejor es muy importante, y que seguramente lo era, eso representa una cosmología, una cosmogonía, puede ser, también, de la naturaleza, pero de la naturaleza engarzada con el poder, es decir, el significado de lo social, también, la naturaleza y lo social juntos. Y, sobran los dioses, no hay grandes dioses, no hay grandes figuras de dioses. Ahora bien, en ese sentido, no parece que la religión sea la guía de este mosaico, sino, más bien, la cultura. Y digo la religión porque hay muchos estudios que se empeñan en ver aquí, trasunto de la religión mitraica, y yo no lo veo por ningún sitio. En fin, es mi forma de verlo, por supuesto. Por cierto, que si os habéis fijado, pues ha habido ciertas rectificaciones respecto a lo que, en un principio, dibujé. Pues bien, por ejemplo, el dios Eurus, y he cogido allí, en fin, la simbología, una simbología que ya estaba puesta en algunos escritos de eruditos, y sobre todo me he fijado en las representaciones que del dios del viento Eurus hay en el mundo romano, y en concreto, bueno, hay una clarísima de la Torre de los Vientos, del Ágola Romana de Atenas, que me sirve de inspiración, por supuesto. También, bueno, la diosa Telus la he sacado también de otras representaciones clásicas, y lo que, evidentemente, el dios Éter, o bueno, la figura de Éter, también, pues, junto con las representaciones naturalizadas, o personificadas, mejor dicho, de las estaciones, pues también le he sacado, pues, de los estudios que comenté en su día, y, evidentemente, de la creación propia, porque he tenido y he debido hacer algunas y significativas rectificaciones. Pues bien, llega el momento en el que doy por terminado el trabajo, con el fragmento que he estado realizando, en este caso, pues, he puesto también los nombres, que, como podéis ver, están en blanco, y, entonces, lo que hago es hacer un archivo JPG para poder hacer el final, es decir, su transformación, su simulación de mosaico. Para hacer una simulación de mosaico, pues, que yo sepa, y, lo siento, si alguien conoce otro sistema, pues, me lo puede decir, solo hay dos posibilidades, o tres, en todo caso. Una de ellas es coger el fragmento o el mosaico entero que quiere realizar y hacer tesela por tesela. Otra es, como en mi caso, hacer un filtro, poner un filtro, que, en este caso, pues, es el filtro de mosaico, es sencillo y corriente. Si lo tienes que hacer tesela por tesela, tienes que poner una capa con un sombrero determinado, colores, luces, etcétera, etcétera, y hacer una por una las teselas. Aquí, en este caso, yo lo hago de forma rápida, porque lo único que quiero hacer es dar una idea concreta de lo que podría ser el mosaico terminado. Por supuesto, ahora voy a hacer, en estos momentos estoy haciendo, y he dejado ya, podéis ver, una simulación de mosaico. Puede hacerse mejor, puede hacerse con más tiempo, puede hacerse con algún recurso más, pero como todavía el mosaico no está terminado, eso tendrá que ser una tarea precisamente para el final. Para hacerlo, yo lo que hago, sobre todo, es fijarme en el tamaño de las teselas y en el cemento de cohesión entre ellas, e intento darle la apariencia, que la apariencia, pues, evidentemente, nunca será la del original. El tamaño de las teselas, por suerte o por desgracia, lo tengo que hacer a través de prueba y error. Pero, en fin, este es el resultado, y aquí os lo dejo para que, bueno, pues, juzguéis y esperéis la cuarta y última entrega de este trabajo dedicado al mosaico cosmológico de Mérida. Gracias. Adiós. Adiós.